Bienvenidos a Blazer Gaming Channel, soy Blazer, el día de hoy vamos a continuar en Fallout 4 A ver, estoy hoy con mi servo armadura porque ya vieron tengo 22 núcleos de acusión, estoy buscando los vitales, estoy... Mucho mejor y... ¿Qué misión vamos a hacer? Vamos a seguir haciendo misiones para el ferrocarril Vamos a hacer la misión del... instalar a Mila Que no sé qué tan difícil sea, no sé qué tan fácil sea... Esta zona siempre está en guerra y nunca encuentro donde Por aquí Siempre se están peleando, mira ahí están Son super mutantes Contra quién, no sé, vamos a meternos en esa pelea Art, ¿quién es Art? No sé, pero es amigo ¿Qué pasa que no saca el arma? Ya con mi servo armadura soy prácticamente inmatable ¿Quién es Art y qué hacía aquí? ¿Dónde está? Ah, ahí lo mataron, Art ¿Quién es Art? ¿Habrán sido... carroñeros o...? Nota de saqueador Vamos a ver la nota del saqueador Nota del saqueador, a ver Datos... inventario, otros Nota, nota, nota Nota del saqueador Corre el rumor de que la banda de Halusi Gen Inc. dio un gran golpe hace poco Si conseguimos desplumarnos, podríamos sacar unas buenas tapas Ah, pelea entre bandas Papá... busca tapas en Halusi Gen Ok Para buscar dinero Siempre es bueno ir revisando todo Pero no, esta no es nuestra guerra No nos vamos a meter aquí Y están... es una de las pocas guerras que había Yo creí que era todo, pero escuchen Todavía se escuchan batallas por ahí Uh, ahí está el oso de la otra vez Se mueve por otra vez por aquí Ese oso va a estar ahí un buen tiempo Porque está defendiendo como una zona de algo Y... Sé que ahorita pudiese pelear con él, pero no quiero Miren, 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 miren ¿Quién es esto? Art, ¿No estabas muerto ahorita? Mira No estoy tan interesado en conversar ahora mismo ¿Y quién eres tú? ¿Qué es él? Ah, olvídalo, es por aquí ¿Es aquí? Es aquí, en este edificio, el Boston Booker Creo que se entrará por aquí No estoy muy seguro, pero bueno Este, bueno, como... Si no recuerdan en el episodio anterior Al final, al final del episodio Este... El tipo loco El que cree que esto es una conspiración Nos mandó a que instaláramos uno de sus aparatos que él construyó Mila, se llama Que lo instaláramos en el tope de la torre Porque... Es una cosa atmosférica de él, que no sé qué cosa Pero que el líder le dio permiso Básicamente porque va a incluir unas cámaras No, gente, por aquí no es Qué lástima, yo quería revisar, pero por aquí no es Entonces, básicamente tenía como unas cámaras Y algo así Va a ser como un sistema de vigilancia Si entendí bien, no estoy muy seguro Que ayudarán Al ferrocarril Entonces, bueno, eso es lo que Este... En teoría vamos a hacer hoy Instalar esa... Vamos a hacer esa pequeña misión Yo no sé qué tan larga es, qué tan corta Pero bueno, esperemos que sea interesante Por lo menos Es aquí Más fusion, no Es otra entrada, pero es este edificio Porque así se llama Bueno, por ahí entonces Sí, es aquí Era ahí, la cosa es que no sé por qué me manda para afuera Pero sí es aquí, gente Bueno, qué lástima que Se van a tener que calar otra vez esta pantalla de carga Pero bueno, ustedes son solidarios conmigo Y nos las calamos juntos, vamos Entonces sí Este... Este episodio lo estoy grabando directamente Que bueno, lo cargo rápido Directamente del... No había visto el protectón aquí destruido No lo había visto, en serio ¿Qué hace ahí? Que haya alguien Intruder Wow Wow, 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 wow Mira la vida que quita Vamos a quitarle con energía mejor Pero creo que no me caen muchas balas Cinco balas Tengo unas granaditas Creo que es el mejor momento para lanzar las granadas de plasma y cosas así Sí, así que esto está pasando Muy bien, perfecto Ok, perfecto No tengo más nada así Plasma, pistola, ¿será que esto ayuda? Quiero decirle a tus amigos, hijo muerto Quiero estar aquí toda la semana Quitó mucha Está muy fuerte ese tipo Esta misión común que será más difícil Y estoy con las armaduras Entonces sí Este... Si lo que quieren O sea, no estoy subiendo directamente La misión principal Porque quiero disfrutarme todo el juego Y a veces cuando termino la misión principal En este tipo de juegos Como que Todo pierde sentido No sé si hay gente por ahí que piensa igual que yo Miren, miren Daño 20 Tiene una gran cadencia de tiros Pero, ¿qué es esto? Una pistola laser Y por qué no lo agarre Precisamente porque No siempre tengo mucho espacio así ¿De cuánto te admiras? Ah, lo sé A ver, yo dejo esto aquí No me interesa leer Esto es más lore Pero no lo voy a leer Saben, lore Historia Cosas así como que Esto, necesitas secundaria Entonces Yo no estoy interesado En pasarme el juego Corriendo De verdad Yo no entiendo a esas personas Que Uy, me va a contar algo 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 Pero es solo un acto ¿Serio? Ella sabe lo que yo le digo Porque la carretera Es mi show Es una mentira ¿Verdad? 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 ¿Verdad por qué? ¿No has notado Que cuando digo La palabra Dezdemona Hace un 180? Hey, hay un intruder No, yo le doy Bienvenido Bienvenido Cada vez Se funciona mejor De esa manera Me da espacio Para manejar Hemos llegado un largo Desde el principio Hemos hecho mucho De bien Hemos salvado Muchos sins Pero somos más De eso Somos la última La única línea de defensa Entre el Instituto Y el Comunidad Por eso es que me uní a ella Se está mintiendo Es que yo siento Que me está mintiendo Me has mentiéndome Al menos una vez Esto es solo Lo mismo Sí, me has entendido Pero Vas a escuchar Lo mismo tipo de mentiras En el otro lado Hay otras organizaciones Y en el tiempo Estoy seguro Ellos van a enviar Te darles De su propio Patente Forma de mentiras Ignore El verbiage Y mirad Lo que están haciendo Lo que están Necesitando Lo que están Lo que están Lo que están Lo que están Haciendo Lo que están Cómo Estarles Lo que están Pagando Lo que piensas Lo que piensas De los otros grupos Llego Lo que están haciendo Con los Minutemen Históricamente Estaban Un poco mejor Que los policiales La compañía Bueno En serio Voy a tener que decidir Entre mis tres facciones No creo Bueno El instituto Obviamente Lo voy a mandar Para mierda Aunque Algo me dice Que en lo que entremos Ahí Algo nos va a decir Wow Pero esta gente No es tan mala Y tal otro Tú vas a ver Algo así va a pasar Pero bueno Este Nos quiso meter Otra mentira Este tipo Es un mitomano De verdad Era la palabra Mitomano Ya no me acuerdo Disculpen si lo usé mal Pero Este Si Mentiroso Compulsivo Ya Ahí hay algo Esperense Quiero terminar De revisar Por si me dejo algo Estaba viendo Que hay 20 cabezones En el juego Lo pasé Lo pasé en un día Pero para qué Es decir El juego te costó Mucho dinero Son como 60 dólares No como 60 dólares No son 60 dólares O Que se yo 50 y algo Euros O depende De sus monedas De sus países Y coño Ven acá Disfrútalo Es un juego Que es larguísimo Tiene muchísimo Contenido Por qué correr Es por eso Que no he subido Directamente La misión principal Porque yo estoy Disfrutando De todo lo que es Exploración De todo lo que es Ya sabes Este Conocer cada partecita Hacer cada misión Es una cosa Que a mi me encanta Y bueno Yo lo quiero compartir Con ustedes Si hay alguien por ahí Que también tenga Así como que De los mismos gustos Estará también Disfrutando estos videos Ya sé que así En algún momento De la vida Lo harán Así que bueno Esto es todo Esto es todo Lo que te pasa Uy Yo esperaba una misión Un poco más Ya sabes No Perdón Más elaborada Eso es todo Va Que misión Tan aburrida Vamos a hacer otra Vámonos rápido Para hacer otra misión Este es como el mensajero O sea Ya estoy aquí Pues me lo puede decir Él Lo veo desde aquí Espera Espera Vamos a ver ¿Qué quieres? Vamos a darle La misión a este amigo ¿Verdad? Yo digo lo mismo A veces nos mandan A ir al punto de intercambio Para nada A veces nos he hecho Dos misiones Y los dos puntos de intercambio Hace una mierda Pero bueno Ya saben que Gloria Es una gente como nosotros Deacon es el otro Y nosotros somos El tercero El otro murió Neil está transmitiendo Tienes de información A primer vista La atmósfera Aparece normal Pero voy a descargar En el dato Ya he listado Otro lugar Para sacchar A mis hijos Si tienes el tiempo Ok, con este Lo único que tengo que hacer Es instalar Este coso Cámaras Y ya Esas misiones No las he grabado No me parecen tan Emocionantes Si, habían dos monstruos Tres monstruos Ahí buenos Pero O sea, realmente Hace falta No me parece algo Que añada Que añada como profundidad O algo Pero aquí Ha estado En desarrollo Una ganga de Raider Ha capturado Uno de nuestros agentes Codename Blackbird The twist is We thought he was Already killed At Augusta's safehouse Desdemona clings To the far-fetched hope That A. Blackbird Is alive And B. He can tell us What happened to the synths Held at Augusta When it fell So she wants you To tackle this fool's errand Is it really a fool's errand? If you chain Too many assumptions together You rarely get What you bargain for I doubt We'll find more than a body The dead drop Has the full briefing Raiders aren't known For keeping their captors alive But Since you're risking your neck Good luck Lista The Bass 2 Vamos por otro Mira Hay una revista aquí Historia asombrosa alucinante Consiste un volumen De Historia asombrosa alucinante Causa un 5% más de daño Con el Criolator Esa es el arma OP Que no tengo Perdón Soy fan de Grognac Si no you can se Soy fan de Grognac ¿Qué hará ese barbarian That bastard do you want me to do next? ¡Suscríbete! ¿Quién está ahí? ¡Puedo escucharte! ¡Suscríbete! ¿Quién está ahí? ¡Suscríbete! ¿Quién está ahí? ¿Quién está aquí? ¡No me llame es Billy! No estoy sincroning acá por tanto tiempo! ¿Cómo acabas aquí? Estoy escribiendo aquí para salir de la bomba, pero no hay un atletamiento en el interior, y está muy escondiendo aquí. La bomba fue más de 200 años, ¿pero eso viej? No sé cuánto tiempo, pero un tiempo muy. Un tiempo muy. Por favor, no quiero morir aquí. ¿Por qué te debería confiarte? Estoy muy cansado y soledad. ¿Puedes abrirme? Ok, ok, te voy a dejar. Sí, he estado aquí por tanto tiempo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete la puerta! Ah, mis pies están tan fuertes. Todo es tan diferente. Supongo que estuve allí durante mucho tiempo. ¿Qué hago ahora? Entonces, ¿qué es la historia con tú en ese frijol? Hace mucho tiempo, de vuelta antes de que todo se rompió. Cuando escuché las sirenas, intenté encontrar un lugar seguro. Cuando todo empezó a caer y caerse, solo se rompió dentro. Cuando se rompió de nuevo, traté de salir. Pero no hay una mano en el interior. Solo quiero ir a casa. ¿Puedes ayudarme? Por favor? No hay. No hay. No hay. Pero tus padres probablemente están muertos. Es sucede. Pero probablemente es verdad. ¿Mos? ¿Vas realmente piensas así? Y estoy sola. ¿Quién me va a cuidar de mí? ¿Tú? No. Sí, tu fuiste categoría... Sí, mi padre fue por el mejor. Mi padre siempre conflaba... Me... Sí, me lo haemos hablado. Ellos estarían pureres уже a muchísimas del siglo. Te llevaré a algún lugar seguro. Solo quiero ir a casa. Quiero encontrar a mi mamá y a mi papá. Entonces, vamos a encontrar tu casa. No hay argumentos aquí, boss. Gracias, vivo en Quincy. O al menos, lo sabía. No sé cómo llegar allí. Todo es tan diferente, todo se desplazó. Qué bonito, niño. No es de venta. ¿Qué? Nunca. Sí. Estás perdido. Para cambiar tu mente, trajélo a mi campo. Lleva a Billy a casa o vende a Billy a bullet. O cuida de Billy. Vamos a llevarlo a su casa. Yo creo que este puede ser un... Mierda, pero este está todavía más lejos. Miren al sur que estamos. Acuérdense que entre más al sur, más difícil es el juego. Miren al sur. Bueno, pero vamos por allá. Vamos a las ruinas de Quincy, entonces. Ok, nos encontramos un niño. Eh... Ghoul. Eh... Necrófago. Wow. ¿Qué nivel es este coso? ¿Nivel 2? ¿Qué es eso? 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 Rey Myrluk legendario. Mira la vida que me quitó. Bueno gente, ya va. Tengo que equiparme granadas y cosas así. ¿Y esta arma cuándo la conseguí yo? En el momento que yo conseguí esta arma. No sé, pero me la voy a poner. El eso es technical. Se deja ver 8 años. ¡ictionpid! ¡M***! ¡M***! M***! ¡AAAT! Lo tienes al lado y fallas. ¡M combination! ... ¿Pero tu esperate? ¡stoneasy! Eни Cuarto. Hasta la lotmación. Vamos a un lugar un poco más abierto Me veo bien Wow, wow, wow Ya va, ya va, ya va Que esto no está nada bien Este Vamos a ponernos Algo que nos bufea un poco Pero que no sea droga Tengo bastante comida Así que no Mira, un filete para eso Esto estaría bastante bien Vamos a tomarlo Acordé, la cosa es que ese coso va a mutar Solo tengo 7 células Munición gama Con estos tipos no me sirve eso Creo que mis amigos me ayuden Me jodieron un brazo ¿Qué fue eso? Ah, muy bien Me quedo sin balas Bueno, nada Esta arma quita muchísimo Sí, está muy opa esta arma conmigo En mi Una escopeta Posibilidad de desequilibrar Al impactar Daño 50 Está bastante bien Y es automática Bueno Ok, y vamos hacia este lado Ven, por lo menos esos cosos están defendiendo Esos monstruos están defendiendo este lugar Ya encontramos el monstruo legendario Algo aquí detiene que haber Oh, sí Puros cartuchos, qué bien Porque me están haciendo falta Daño 42 Tengo una que es mejor Y tiene igual la cadencia de fuego Rifle asalto ligero ¿Qué pasa con esto? Me gustaría A veces leo esas cosas No todo el tiempo ¿Qué? ¿Qué pasa con esto? Tiene que haber uno grande Estoy escuchando uno grande Wow Sí, sí, la crea es nivel 1 Aquí tengo la del medio Y este hecho es nivel 20 Hay carles en la cara Perfecto Hay disparos por allá Y si lo vendo No, verdad Me está provocando Porque está como que Complicado el camino por allá Y me está Descuadrando todo Pero no, no lo vendo Y si lo ven Leí que Puedo agregarle Un propulsor A la servo armadura Yo creo que eso va a ser lo próximo que haga Cuando empiece a tener puntos Para craftearme Es Oh, mierda Quincy Acuérdense que lo que pasó en Quincy Fue lo de los Minutemen No sabemos al final Qué fue lo que pasó Solo sabemos que se traicionaron entre ellos Y se Y se empezaron a matar Como que una guerra interna Y esto es Quincy Como entramos aquí ¿Por aquí? ¿Por qué se puso rojo? Ni idea Hay como una trampa allá Una Hay varias ¿Cómo la desactivo? Creo que me la va a tener que comer Si, me la va a comer Ah no, si Quise poder Para que uno de ellos Se la coma Quita Quincy Wow Best trampa ever Gracias por el lanzamisil Llegamos ¿Dónde vivías tú? Por acá Escucho torretas Esta era la antigua base De los Minutemen Yo no sé quién vive aquí ahora ¿Por qué se fueron? Es decir ¿Quién está aquí ahora? ¿Bandidos? ¿Bandidos? Ahí viene uno ¿Nivel? 22 Vamos Que los macho Ese va como un batazo en la cara No, no Me gusta su armadura Va full completo Ahorita lo veo ¿Quién está ahí? ¿Quién es esta? Esto solo va a acabar en una vez ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué arma tiene este? ¡Uhú! Yo lo quiero Yo quiero eso Yo quiero las armas Que están usando estos tipos Por favor gente O sea Y este bailando Toma Oh mierda ¿Y este qué? Tessa Tessa que nivel es 46 Me reventaron el brazo Es que esta gente está muy armada Miren eso Oh mierda Oh mierda Por aquí Está muy armada Está muy armada Voy a tomarme Ahora si yo creo que en este momento Si me voy a tomar mi droga Los buff dots Necesito la La vida extra Espero que no mute Por favor Miren esa armadura Por ahí va a explotar un car Pero por favor Deja la granada Toma 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 Mierda Es una pelea de Skyrim Pero Más tecnológica No, no, no Era un uno contra uno No se metan Que me gankean gente Toma Espérate Transferir Please Brazo Brazo de armadura de combate No me gusta Franela No tiene nada bueno Este yo no sé que tan bueno sea 5 y 5 El que yo tengo ¿Cuánto es? Es que como que tengo este coso puesto El acervo armadura No puedo ver 12 y 6 No, una mierda Granada Dame tu granada 15 y 15 Y el mío El pecho 29 29 Por favor Cuadruplica la durabilidad Puño de Tessa Resistencia al daño ¿Qué es esto? Wow Wow Está muy bien Mira No, no entiendo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, es un hombro Es un hombro No sé qué es esta verga Es algo No, no sé ¿Qué es esto? Wow Este torso es mucho mejor Que el que yo tengo Este es 51E A ver Casco Razo derecho Pierna derecha Pierna izquierda Torso 300 205 300 320 240 30 Está mucho mejor Me lo llevo Esto es una mierda Y Wow ¿Y tú qué? ¿Tú qué? ¿Ya irían a irse? Maté a su jefe Ay, no sé qué hice ¿Qué? ¿Se cubrió con el brazo? Ah, perdiste el brazo también Muere Esta gente va súper armada Esta misión ¿Qué estamos haciendo? Es como que Del level Que tenemos que estar Parecen militares Estos tipos Servo puño Daño 48 Pero si es media valor Gente, tengo demasiadas Cosas encima No sé qué botar Tengo que botar algo Esto Tú No, ¿qué hice? Verga La caqué Si mi torso es mejor El que ya agarré Voy a quitar Este que tiene Me pongo este Y este HD No sé qué vaina Lo boto Porque pesa mucho Es lamentable Que lo tengo que botar Pero Tengo que botar Voy demasiado Cargada El niño ¿Dónde está el niño? Este lugar es enorme ¿Qué tan grande es? Es grandísimo Está un poquito más arriba Está por acá Es aquí Esta es su casa Aquí te va a dejar Yo no sé cómo vas a hacer Te resuelves ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué hace esto aquí? ¿Qué hace esto aquí? Subí a nivel Partidiera legendario Toma tu legendario Toma legendario Toma legendario Toma legendario Y el último Toma Toma No tiene nada Bueno Sturge Esto es donde estaban ellos Esta era la base principal Por eso me pareciera Yo creo que este lugar Lo vamos a poder recuperar Pero no es la misión de hoy Estamos haciendo otra misión Estamos haciendo como dos o tres misiones en una Este video va a durar mucho más De lo que quería que durara Estoy que vendo al niño De verdad Mande a tu niño No de que me hurt Hay que encontrar El que está lanzando El que está lanzando El oficial Pero ya No, 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 no No, no, no Explotó un carro Explotó un carro Pues se estoy guardando el juego ¿Dónde está la casa Este jodido niño No me digas que no está en la ruina No está en la ruina Y yo aquí ¿Dónde está la salida? Me voy aquí El día por aquí No, gente Esa misión la tengo que despejar Pero no ahorita Hoy no será el día Es demasiado Esta gente está muy bien equipada Menos mal que yo estoy O sea, le saco unos niveles Y tengo un arma que está OP Que es esta La compré Me costó muchas chapas Pero la compré ¿Es aquí? Esta es la casa de Billy Toda tiene su casa Es la única Que quedó así como bien parada ¿Verdad? Están vivos O sea, qué clase de suerte Tiene esta gente Esto es muy cerca ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaré de vuelta No quiero hacer ningún riesgo Esta es una zona peligrosa No podemos ser tan cuidadosos No tenemos nada que gastar Así que se mueve A continuación, stranger Si yo fuera un sniper Sería ahí O ahí O incluso ahí ¿No es divertido? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Estás ahí? ¿Billy? ¿Billy? ¿Papá? ¿Qué es lo que te haces? No. Es mi ¿Qué es? ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¿Qué nos haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? You're all burned up like me ¿Qué te haces? We're ghouls, Billy The radiation changed us Looks like it did the same thing to you Don't worry about it, Billy Your dad and I don't care what you look like We still love you I love you too mom I missed you guys It's been so long Thank you for bringing us back our little boy You made me think they were dead I want those ghouls Especially that kid You can give them a peaceful life Or die trying to save them That's the man that tried to buy me Oh my god they want Billy They won't take us Carol At least not alive Billy get upstairs How about I sell them to you No no that's not what I wanted to say I have a lot of boys here with me now No point in buying what I can just take How nice I need a little bit of my drug No that's not what I wanted to say I have too many things I don't know what to do with so many things Where did I get all this? No well I have... I have to ride you I don't want to buy them I don't want to buy them I have fun time coming Uff, ya vi mi vida al revés, disculpe, tú ¿Qué nivel era? 38 Ya, se acabó Yo no entiendo por qué esta gente sigue peleando y ya su líder está muerto, ¿qué más van a hacer aquí? 33, un rifle de combate No, no es mucho, lo que pienso Esto sí está bastante bueno, eh Es... 20, 20, 15, Dios mío 29, 29, me la acabo de poner Ya, este chico Me encanta poder desarmarlos, toma Toma Mira, por favor, ayudame con este Se muere Ya sabes, estás muy bien en esto Muy bien ¿Ya? Yo no quería venderlos Dije lo que no quería decir, perdón Él es un buen niño Aquí, toma esto Quiero que tuviera más que le damos, pero no tenemos mucho 250 tapas, uuuuuh Y aquí tienen más Ah, pero no me apoyamos porque se agarró Bueno gente, vamos a ver el video hasta aquí Ha durado muchísimo Y ha sido, no sé, este video fue Todos mis amigos están muertos Es casi como estar de vuelta en ese frijol Este niño sí es mal agradecido Vamos a subir a su carta, ¿para dónde está? Wow, ya estoy de casa aquí Tengo que obtener más armas pronto Yo no quería... Bueno, hola Nunca pensaba que vería a mi mamá y papá de nuevo Gracias Gracias Porque tengo demasiadas cosas encima Pero bueno Muchísimas gracias por verme Y nos vemos en el próximo video Adiós